Así, cargada por los guardias, María Luisa Villanueva fue forzada a salir de la prisión en Xochitlpec, en el estado de Morelos, el pasado 2 de febrero. Los custodios la dejaron en la puerta del penal con sus pocas pertenencias. Ahí la esperaban sus abogados y reporteros, ansiosos por conocer la historia de esta mujer, que insistía en que no abandonaría el penal hasta que la justicia reconociera que era inocente y le pidiera una disculpa. Me sacaron a la fuerza, o sea, me agarraron a la fuerza. ¿Qué le dijeron? Yo le dije que no, que el estado me reconoce, que se equivocó. María Luisa estuvo presa en el Centro de Reinserción Social Femenil de Atlacholoya por 25 años, cumpliendo una sentencia de 30, debido a que fue encontrada culpable de participar en un secuestro en un juicio celebrado el 24 de septiembre de 1999. Hay que aclarar que el Tribunal Superior de Justicia de Morelos le otorgó el beneficio de la libertad anticipada, no por reconocer que era inocente, sino que por su buen comportamiento y por haber cumplido el 80% de su sentencia. Pues lo que procede es la excarcelación de la persona, es la reintegración de la persona a la sociedad, porque obviamente no es un lugar en donde una persona que ya cumplió con un programa pueda permanecer en la cárcel y privada de su libertad. María Luisa recuerda con amargura que tenía un hijo de 7 años y un bebé de meses, cuando policías antisecuestro la detuvieron el 6 de enero de 1998 en un restaurante. Ella tenía 21 años de edad. Estuve cuatro días en manos de esos hombres, de esos agentes policíacos, del grupo antisecuestro. Fueron cuatro días en los cuales viví el infierno. Todo el tiempo estuve vendada, desnuda, amarrada a una silla. Fueron días difíciles. Ella asegura que los agentes le pidieron mucho dinero para dejarla ir y al no contar con los recursos, le fabricaron pruebas para inculparla por el secuestro de una niña de 12 años. Según los policías, ella fue la persona que cuidó de la niña durante su cautiverio, cosa que María Luisa desmiente una y otra vez. Si yo nunca había visto a la señora, ni a la menor, o sea, desconozco totalmente de la familia. La prueba más contundente que tienen ahora los abogados que la defienden son las joyas, con las que la familia de la niña pagó su rescate. Los abogados han logrado probar que las joyas que supuestamente tenía María Luisa cuando la detuvieron estaban en manos de las autoridades desde mucho antes. En 1997 las ponen a disposición, se las obtienen a una banda criminal y María Luisa es detenida en 1998 y la policía informa que es detenida portando esas joyas, joyas que ya se encontraban en poder del Ministerio Público. Está firmemente decreditado que fueron los agentes del grupo antisecuestro del año 98 los que torcieron la investigación. Alteraron lugar de detención, fecha de detención y circunstancias de detención. Es decir, todo el escenario que presentan los agentes que la ponen a disposición viene alterado, viene falseado. Primer Impacto contactó a la Fiscalía Estatal para saber sobre las investigaciones de corrupción que llevaron a María Luisa a pagar por un delito que afirma no cometió. Solamente dijeron que establecieron mesas de trabajo conjuntas con sus abogados. Los abogados de María Luisa se han encontrado con una muralla de excusas por parte de las autoridades que se han negado a emprender ninguna acción legal contra los elementos del grupo antisecuestros para tratar de comprobar si fabricaron pruebas y obtuvieron declaraciones mediante tortura. Mientras tanto, el costo de haber estado más de dos décadas tras las rejas ha sido altísimo para esta mujer que apenas había terminado la primaria y provenía de una comunidad campesina de Guerrero. Encarcelada por 25 años. Me perdí toda la niñez de mis hijos. Para mí ha sido lo más difícil porque lo he perdido todo. Por lo tanto, por eso me negaba a salir con un beneficio. Pero nada parece apagar la sed de justicia de esta mujer, quien se niega a pasar el resto de su vida con el estigma de ser una criminal. Por eso, asegura que luchará hasta el final para limpiar su nombre.